Buenas a todos, bienvenidos a The Legend of Zelda Twilight Princess una vez más Hoy nos toca ir en busca de los bichos estos que no hay forma de pillarlos Ahora sí Ahora los he pillado Pues lo que iba diciendo es hora de ir a por esos bichos que tienen las... Hostia esto es una planta como las que me he encontrado anteriormente pero da más miedo Bueno pues lo que iba diciendo se ha ido la luz de esta zona del reino Y hemos de recuperarla Cazando a estos bichos Anda si había dos En cuanto hay en el racimo de la derecha con todas las luces Se supone que la luz volverá Espera vamos a quitar esto porque parece que no pero se ve bastante menos Y me pierdo Esto es la zona que ya he recorrido anteriormente pero... Ahora está bajo el dominio de las sombras No hay mucha cosa que pueda hacer con ello ¿Hay algo por aquí? Ah no era solo decorado Esto no estaba antes Toda esta niebla antes no estaba Oh míralos Se han mirado con algo Y no sé el qué No alcanza el bicho Está muy arriba A ver vamos Haz un salto de lobo Link Vale ya está Parece ser que los bichos estos siempre están de dos en dos ¿No? Además hay un montón de cosas para escarbar Aquí huele a peligro Mucho peligro Un consejo No te entres en esa niebla sin mirar a tu alrededor Ya imagino que habrá alguna forma de... No, no tiene pinta que haya nada por aquí Eh A ver que me cuenta ¿Cruzamos por ahí? Vamos a escarbar por aquí también Ah mira algo que me interesa Una rupia De cinco ¿no? Uy aquí hay a tres ni más ni menos Pues ar no hay ninguno ¿Cuántas luces me quedan? Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuento cinco Así que habrá dos en alguna zona que no he visto aún Eh, las plantas jodan por mí Muy a saco Madre mía, esto es un no parar, eh Oh, mira que tenemos por aquí Ay, que me... Hace que me caiga casi el cabrón Como corre Ahora ya está No podía estar huyendo eternamente Y ahí creo que me he dejado dos O tres quizá Que tendré que ir a por ellos más adelante Ah, se puede escarbar aquí Para conseguir una rupia amarilla Con valor de diez rupias Vale, a ver Vamos a seguir por aquí A unas malas imagino que puedo dar la vuelta Uy, ahí están malosos Vale Vale, puedo matar a uno Y luego simplemente encargarme de los otros dos de golpe Para acabar con todos Mira que en el capítulo anterior Esta parte me costó Este puente Es que, ¿qué pinta aquí este puente? Que no lleva a ningún lado Es muy raro todo En fin, ahora de seguir Aquí está la tienda del loro Pero sin loro parece ser Sí, definitivamente tendría que haber cogido esos Y me los he saltado Así que tendré que volver para atrás ¿Qué hay ahí? Ah, ese es el mono Uno menos Y tres menos ¿Alguien me ha salvado? Desde que el jefe se volvió Majara Esto está lleno de monstruos No, ya no puede ni dar un paseo con tranquilidad Tengo mucho miedo Vi como se llevaban las niñas del pueblo El bosque está raro ¿Por qué será? Oh, es una monita Vale, por aquí no puedo pasar Al menos en forma de lobo no puedo Porque necesito el candil Para quemar esto Y me quedan tres Que creo que son justo esos Y tengo que volver para atrás Qué parazo Hora de correr Tengo que volver a hacer todo el camino Ah, no, puedo volver por aquí No directamente Uf, al menos Bueno, al menos volver ha sido más rápido Ahora puedo ir a por esos Tres Que me faltan Voy a pasar de los bichos Bueno, Trino A ti te mato A ver, ¿dónde me habré dejado? ¿Dónde me habré dejado yo? Vale, sí Creo que Es yendo por aquí Ah, ya sé dónde Claro, la casa de nuestro amigo Palomo ¿Cómo he podido dejar? La casa de Palomo ¿Cómo me la he podido dejar? Encima me estoy haciendo de oro A base de recoger rupias Eh, ¿qué es eso que me está marcando? Caullas Vale, y me quedan dos Que parece ser que no están aquí fuera Sino que por la ubicación que me señala el mapa Parece ser que están dentro de la casa de Palomo Oh, yo creo que por ahí también se puede entrar Pues sí, efectivamente Entremos ¿No está en casa? Ah, está ahí ¿Qué son estos bichos? Nunca había visto nada semejante Es increíble lo enormes que son Qué miedo No os acerquéis Míralos, ahí están los dos que me faltan Eh, la han palmado así de repente No sé qué está pasando aquí Todo esto es muy raro Y ya está No era tan complicado El racimo de luz está lleno Has conseguido volver la luz a estas tierras Bien Este es el bosque de farones que conozco Claro, como este es un ser de oscuridad Pues no le gusta la luz Oh, que mucho más raro Es como una especie de lemur Mi nombre es Farone Soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule Merced Al mandato de los cielos Y protejo este bosque Pues no lo has protegido muy bien Intrépido joven En la tierra que ahora dominan las sombras Donde la gente vaga como espíritus Fuisteis transformado en bestia de ojos azules Eso fue una señal Una señal del despertar del elegido Que duerme en vuestro interior ¿Qué sentido tiene esto? Contemplad vuestra nueva forma Al salir de vuestro letargo Hola, ropad del héroe Los ropajes verdes que lleváis Pertenecieron en su día al héroe de la antigüedad Son la prueba de vuestro verdadero poder Sois Link El héroe elegido por las diosas Valiente Link En el templo que se esconde En lo más profundo de este bosque Reside un poder oscuro Es un poder prohibido Que nosotros espíritus de luz Sellamos hace siglos Por su naturaleza Los seres que habitan en el mundo de la luz Jamás deberían siquiera rozarlo No obstante Ese poder es ahora imprescindible Para salvar este mundo Del tirano de las sombras Que interesante se pone la cosa, eh Si buscáis ese poder Dirigíos al templo Que se esconde en lo más profundo De este bosque Nuestro primer templo ¿No es maravilloso? Así que te convertiste en bestia Porque eres el héroe de la leyenda Es una pena, ¿no? A lo mejor serías más feliz Siendo una simple ánima Que vive ignorante de su destino ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo? Perfecto Ya tengo un par de cosillas Que hacer allí ¿Quieres ayudar a tus amigos, no? A lo mejor encuentras un modo De ir a la leyenda En ese templo Buena suerte Oh, nos vemos Yeah, ahora Soy Link El Todopoderoso Inclinaos ante mi poder Supongo que puedo ir ya Directamente al Templo de las Bueno, de las sombras Iba a decir Pero en realidad No sé El templo del bosque Lo llamaremos A falta de saber Su verdadero nombre Porque de las sombras Son todos Vale Suficiente práctica De la espada Vamos Uy, Z ¿Qué pasa? Ahora creo que Ha llegado el momento De sacar las armas Que te costó tanto encontrar Bueno, vale Buah, parece que hasta Soy mejor con la espada Que antes Imagino que Palomo Ya habrá salido otra vez ¿No? Por si Bueno, es que Necesitaría aceite La verdad Ah, que me falta abrir un portón Me interesa comprar Ah, sí La voy a comprar Supongo que al fin y al cabo Tarde o temprano Iba a necesitar eso Eh, pero ¿Dónde crees que vas? ¿No te parece que aún queda Por hacer algo importante Dentro del templo del bosque? Ah, que por aquí no se va El templo del bosque Vaya Pues no sé dónde ir entonces ¿Cómo así? Es volver a hacer el camino Que ya llevo hechas Dos veces Ah, vale La llave me servía Para leer esto Que por alguna razón Palomo lo habría cerrado Supongo que así He estado obligado A hablar con él Alá Los dos muertos Un espadazo Buah, no se ve nada Pero tampoco hace falta Gracias al mapa Puedo ver Dónde hay que ir Bueno, da igual Vamos a dejar Los jarrones Parece que la niebla No se ha ido Y ahora no soy un lobo Y no tengo esa agilidad ¿Cómo se supone Que voy a avanzar entonces? No, en serio ¿Cómo? Cojones Tiene que haber Algún camino secundario No sé Ah, espera Si me lo ha dicho El bueno de Palomo Me lo ha dicho Con el candil A ver La ruta más corta Es esta, ¿no? Pues ¿Qué leches? ¿Qué haces, mono? Pero si yo ya sabía Por dónde había que ir ¿Qué quiere esa? Eres un inútil Te ha quitado el candil Qué borde Vale, parece que Me está indicando el camino Pero me está A dar un poco de vuelta Creo yo ¿Es una puerta? Ah, no Pero hay algo ahí arriba Lo que no sé Cómo cogerlo Bueno, ya Lo dejaremos Para otra ocasión Había un cofre Pero no sé Cómo cogerlo Uy, que viene La niebla Oh, Dios Así que Como me pille Ya me mata Entiendo Vale, pues Nada de entretenerse Entonces ¿Qué leches? 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 Vale, parece ser que tiene miedo de los bichos y por lo tanto si aparece alguno tengo que matarlo, si tengo algún interés en avanzar, claro. Será mejor que me prepare, creo que va a venir un enemigo por aquí pronto. Ahí estaba. Esa es una planta. Ahora ya está, ya no hay planta. Vale, ya está, ¿no? ¡Hala! Y me deja sin aceite, pues menos mal que no he recargado. A ver, has recuperado el candil, pero se acabas sin aceite mientras seguías al mono. Bueno, de momento no sé si lo voy a necesitar, así que no voy a gastar. Uy, mira, malosos. A ver qué tal les sienta. Un ataque circular. Bueno, pues han muerto los dos al mismo tiempo. Se reencontrarán en el más allá. Ah, aquí vuelve a estar el loro. Nada, no quiero gastar de momento. Quiero ver si más adelante me dan algo. ¿Qué es esto? Se lo estaba antes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin valor la espada no tiene ningún poder. Tal vez estéis predestinado a ser el héroe de la leyenda, mas aún no parecéis digno de vestir esos ropajes. Se ha picado, eh. Sed valiente si buscáis poder. Sed valiente y el poder acudirá a vos. Este mundo está necesitado de un héroe. Si efectivamente reunís el valor suficiente y resolvéis librar Hyrule de los males que lo acosan, entonces os haréis acreedor de los secretos que custodio. Técnica Golpe de Gracia. Ah, entonces me va a enseñar una técnica. Los enemigos cargados de energía se recuperarán y contraatacarán con rapidez incluso cuando hayan caído aturdidos. El Golpe de Gracia es una técnica secreta para rematar a un enemigo aturdido antes de que recobre sus fuerzas. Vamos, matarlo en el suelo. Ante un oponente aturdido, pulsa A tras fijarlo con él sin perder un instante, caeréis sobre él en un golpe mortal. Cuando tengáis la ocasión de rematarlos, veréis la señal del Golpe de Gracia. Pulsad entonces A. Vamos, probad conmigo. No ha sido una mala estocada. No dejéis pasar nunca la ocasión de dar un golpe de gracia con A. Ciertamente luego de transmitiros la primera técnica, el Golpe de Gracia. Bueno, pues una nueva técnica que aprendo. Todavía me quedan seis técnicas más por revelaros. Vale, parece ser que este puede encontrar, o sea, estará en varias zonas y lo puedo volver a llamar. O claro, ahora que pienso, necesitaré aceite si quiero quemar la telaraña que hay. A ver. Vale, ya está. Vale. Uy, pero esto voy a recogerlo. Como se recogía el... Vale, con la... Claro, es que no quiero estar gastando aceite a lo tonto. Pero claro, si es que sin el candil no podía quemar la telaraña de la entrada del templo del bosque. Vaya. Pues a estos no hay golpe de gracia que les valga, se mueren antes. Vale, ya está, ya puedo entrar. No veo nada. Igualmente creo que ya que estoy dentro lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, like haces así, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!